Música Hay muchos cantos que pudiéramos cantar de amor a Cristo, no es así? Hay un canto antiquísimo, no sé si alguien lo recuerde Dice, no lo voy a cantar nada más es un recordatorio Dice, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir ¿Alguien se acuerda de ese canto? Te adoro, yo te adoro, todo mi ser confía en ti, yo te amaré Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Y te amaré hasta el fin Hay otro canto que dice Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Díganlo fuerte Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Díganlo fuerte Y no sé dónde estuviera Díganlo fuerte Y no sé dónde estuviera Vía feliz, vía feliz